que le vas a hacer? que le vas a hacer? mierda otra vez joder! que le vas a hacer? que le vas a hacer? que le vas a hacer? el informe ha muerto mira que ma flip acaba de hacer con la superbike chaval que guapo en una escalera ese ostias me voy a la playa chaval 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 شips me voy a la playa chaval me voy a la playa chaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!